Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un pequeño resumen o una pequeña review del primer episodio de Dragon Ball Super Bueno, como todo el mundo sabe, este domingo se estrenó el primer episodio de esta nueva serie Y la verdad es que me ha acabado gustando más de lo que pensaba Voy a hacer un pequeño resumen dando mi opinión y tal Y decir que si apoyáis muchísimo este vídeo con un montón de like y un montón de comentarios positivos Todas las semanas haré un pequeño resumen de esta serie donde sacaremos, digamos, anécdotas o curiosidades que veamos en el capítulo También decir que en los comentarios podéis poner cualquier opinión vuestra, ya sea buena o mala, sobre la serie Decir que quiero con estos vídeos hacer un pequeño debate con todos ustedes para sobre todo los que os hayáis visto el episodio Pues quiero, digamos, debatir o hablar, digamos, con ustedes, me le de evidentemente todos los comentarios Que opináis sobre cada capítulo que vaya saliendo Así, digamos, pues colaboramos todos en el canal y quiero ver la opinión de todos frente a cada capítulo que vaya saliendo de Dragon Ball Super Antes de continuar voy a decir una cosita que dijo Akira Toriyama Muy atentos, ¿vale? Esto ya viene sobre la trama de Dragon Ball Super Akira Toriyama dice que crea las Super Dragon Balls O sea, una bola de dragón, digamos, nueva que, si no me equivoco, tenía más estrellas de lo que suele tener Que la máxima bola en, digamos, en el universo normal de Dragon Ball tenía 7 estrellas Pues, si no me equivoco, va a llegar hasta 9 estrellas Y los guerreros viajarán al universo 6 en busca de nuevos desafíos O sea, que vamos a ver un universo nuevo A ver qué tal si va a mezclar, digamos, los mismos personajes En plan un Goku maligno o algo así O solamente será un universo donde todo sea completamente distinto Dragon Ball Super es una continuación directa de la línea argumental de Buu Lo ha retomado algo después de la batalla Y continúa con el arco de la batalla de los dioses Donde aparece Bilis, el dios de la destrucción Y el arco de Fukatsu no F cuando Freezer vuelve a la vida Esto quiere decir que seguramente vamos a ver que las películas No sé si hará un pequeño resumen o se saltará, digamos, las películas en el anime Me refiero a que no sabemos todavía si Akira Toriyama hará con una pequeña remasterización De la batalla de los dioses y la película del Freezer en anime O cuando llegue, digamos, a ese momento se saltará, digamos, las películas O hará un pequeño resumen o recordando las películas Que yo, sinceramente, vería mejor que hiciera un pequeño remake Ya que así pudiera él explicar mejor las cositas de los Super Saiyan Dios y tal Y a lo mejor quizás quedaría mejor Más cosa Ha escrito una nueva historia donde ellos se van finalmente de este universo Y van a luchar contra sus vecinos en el universo 6 A lo mejor aparece hasta Truss o eso molaría bastante Dice él Me van a reñir si hago demasiados spoilers Así que mantendré el resto en secreto Pero están buscando la gigantesca Super Dragon Balls Creo que los acontecimientos se desarrollarán de una forma sencilla y brillante Va a ser divertido y emocionante Como se trata de un nuevo universo aparecerán muchos personajes nuevos Dice que se forzará él en dibujar un montón de diseños Vale, eso está bastante bien Y esto es lo que... Información nueva que salió, digamos, de Dragon Ball Super hace unos cuantos días Y ahora voy a... El resumen del primer episodio de Dragon Ball Super Y algún que otro anécdota que os comentaré Que la verdad es que es bastante curioso Vamos a comenzar, digamos, por el opening En el opening, la verdad es que mucha gente se ha quejado Pero para mí, sinceramente, a mí me ha gustado el opening La verdad Aparece los guerreros Z, está bastante bien Y también aparece, digamos, los, entre comillas, digamos Enemigos que van a aparecer en esta saga Que es Bills y Champa Que Champa, sabéis que es el otro dios de la destrucción Que es como igual que Bills Pero engordito Vamos a analizarlo Aparece Goku con Goten Goku trabajando, entre comillas, de granjero Con Milch o Chichi, como la queréis llamar Y luego aparece los guerreros Z observándolo Está bastante bien porque te hace recordar, digamos, los personajes De Dragon Ball, ya sea principal o secundario Pero te lo hace recordar Luego aparece una escena donde aparece Bulma Y Vegeta con Trunks Que, digamos, está como entrenándolo O jugando, digamos, como peleando Gohan aparece con Videl Que esto sí que no me ha terminado de gustar Es que Gohan aparece muy delgado O sea, no ha pasado tanto tiempo sin entrenar, digamos Para que esté tan delgado O sea, si lo comparamos con Gohan definitivo Que ahora he puesto una imagen aquí Que, aparte de que era mucho más joven Gohan Bueno, era un poquito más joven Está mucho más delgado Y no sé por qué le han puesto tan delgado Sinceramente el diseño de Gohan Porque si no ha pasado tanto tiempo No sé cómo una persona adelgazaría tanto Digo yo Bueno, continuamos Aparece Piccolo Y luego aparece una escena Donde aparece Whis El otro dios que es muy parecido a Whis Pero un femenino A Champa Y al señor Bills Cosa que está bastante bien Que te está diciendo Que estos van a ser los enemigos De esta parte de la saga Hay una parte Donde aparece Goku y Vegeta Luchando como contra soldados de Freezer Y esta parte no la entiendo Sinceramente No sé si esto será de otro universo Pero la verdad es que me llama bastante la atención Esta parte Aparece Goku transformándose en Super Saiyan Y una escena donde está Satán Y también aparece Hako O sea, eso quiere decir que finalmente Akira Toriyama va a meter a Hako En esta nueva serie Gohan aparece transformándose Con el poder definitivo O el poder místico Como queréis llamarlo Esta parte me parece bastante interesante Del opening Porque está dando a entender De que Gohan también va a luchar Y es lo que yo espero Y... Goten Con una ropa nueva O sea, muy parecida a la de Goku Y parece más grande O sea, yo creo que esta parte del opening Es Goten De la parte de la película de Freezer O sea, ya sabemos que la película de Freezer No aparece Pero como pasó unos 5 años Después de la saga de Buu Me parece a mí Que este va a ser el Goten Que vamos a ver en ese momento O a mí me encantaría Parece más grande Y parece mucho a Goku GT Pero me gusta muchísimo el diseño O sea, es igual Pero un poquito más grande Y como... No sé, me gusta bastante Espero que metan a este Goten Y lo veamos luchar bastante Porque ya sabéis que Goten Para mí me encanta de personaje Aparece en el opening Goku transforma en Super Saiyan de nivel 3 No sé dónde se han dejado el 2 Sinceramente Pero bueno Y finalmente aparece una escena Donde están todos los personajes unidos O sea, todos los guerreros Z Que... Está muy curioso Pues ese es un resumen del opening Ya sé que me he alargado Pero el opening es muy importante Sinceramente Y mucha gente lo ha criticado Pero a mí me ha gustado muchísimo el opening Aparte de la música que le han puesto Bastante pegadiza Y ahora vamos a ¿Cómo comienza el episodio? El episodio comienza recordando El final de la saga... No, el final de la saga Z no Pero el final de la saga de Buu O sea, venciendo a Buu Pues Goku está trabajando de granjero O sea, Goku tiene que ganarse la vida Y Milch le obliga, digamos, a trabajar Porque como la familia de Goku Nunca, digamos, ha tenido mucho dinero Después de lo que le pasó a Yuma Que es el padre de Milch O Chichi, como la queráis llamar Que se le quemó la casa Entonces, pues, no tiene mucho dinero Y obliga a Goku a trabajar Goku, pues, trabaja Pero él de vez en cuando se pone a entrenar por su parte O de vez en cuando a visitar a Kaito o a Kaiosama En ese momento llega Goten Y le trae el almuerzo a Goku Goku, pues, bueno, pues empieza a comer Ahí a muerte como siempre Se transforma en Super Saiyan Y Goten se queda observándolo En ese momento Goten está manejando el tractor Que utiliza Goku para trabajar Y como está observando a su padre Entre él ha transformado en Super Saiyan Pues él se le va mucho Y se va a caer por un precipicio Pero... Goku lo salva O sea, es una escena bastante cómica Que a mí, sinceramente, me ha gustado bastante Empieza a recordar que Milch le grita Por lo de trabajar Y empieza a hablar con Goten y tal De que él está trabajando Pero también está, digamos, entrenando Aparece una escena Donde sale Bills y Whis Sí, en un planeta distinto Donde Bills está comiendo Como está comiendo No le acaba gustando 100% la comida Pues dice, mira Voy a partir medio planeta Y se carga el planeta Así porque sí Porque Bills es así Si no le gusta mucho la comida O lo que sea Pues se le da mucho Y acaba destruyendo los planetas Este es Bills Me encanta el personaje Sinceramente Es súper gracioso y súper cómico Luego vemos una escena Donde está Satán Que aparece Boo Boo le pide de comer Y es una de las primeras escenas Donde aparece Boo Frente al público Donde Satán dice Que es su alumno Boo está enfadado Porque tiene hambre Y Satán le dice Que ahora le dará de comer Pues bueno También aparece Después de esta escena A Gohan Sale Gohan Y Videl Y Videl Videl la verdad Es que ha pegado Un cambio bastante grande Y Gohan también O sea Recuerdo que Gohan Aquí tendrá 18 años Como mucho O 19 Y sin embargo Parece que tiene 20 y mucho Y aparte está mucho más delgado Esto es una de las cosas Que sinceramente No me ha terminado de gustar Pero bueno Que yo lo perdono La verdad lo perdono A ver si Gohan Lo pone un poquito más musculoso Porque esto Sería mejor Digo yo Y bueno pues Gohan Como se ve Está viviendo en una casa De Satán Con Videl Y también está allí Pues estudiando Que Gohan ya sabéis Que le gusta mucho estudiar Y está estudiando Aparece Piccolo Observando a Gohan Por detrás No sé por qué Pero ahí aparece Y es un detalle Que aparezca digamos Este personaje En el primer episodio Luego Goten Le pide a Trunks Que vayan a buscar Un regalo Para Videl Porque como se ha casado Con Gohan Pues quieren buscar Un regalo para ello Se mete en una tienda Buscando un anillo O alguna joya Pero ven que no le termina No hay nada Que le termine de gustar Entonces un viejo Le dice Que hay un agua En las aguas termales Donde sirve como Agua de maquillaje Básicamente Entonces A ellos se le ocurren Ir allí A buscar una Agua Digamos milagrosa Para la piel Para que tenga la piel suave Y tal Entonces Goten y Trunks Se dirigen a Buscar esa agua Esto me ha gustado muchísimo Porque sinceramente Está muy bien Que le peguen protagonismo A otro personaje O sea el episodio Básicamente ha ido Sobre Goten y Trunks O sea ya no he sido Solamente Goku Goku ha aparecido Pocas veces Y eso me ha gustado muchísimo Mucha gente también Se ha quejado De la animación Cierto es que hay veces Que la animación No se ve Como debería verse Por ejemplo Hay una parte donde Trunks se ve como un cabetón Increíble Las cosas como son Pero está bien O sea la animación No me ha desagradado A mi me ha gustado Lo que pasa que hay algunas partes Que si que está bastante mal dibujado Pues bueno Goten empieza a recoger el agua Allí Y aparece como una serpiente gigante Donde quiere comerse Digamos a Goten O a Trunks Y ellos pues empiezan a pelear Con esa serpiente Que evidentemente Le vence muy rápido Cuando Goten va a utilizar Un Kamehameha Aquí hay un Kamehameha Que casi la yo ahí Aquí hay un detalle Bastante bonito Bueno bonito Un detalle que me ha gustado muchísimo Es que Goten va a hacer El Kamehameha Y Trunks le dice No lo hagas Que te vas a cargar La zona entera Bien Bien Esto es lo que realmente Debería pasar en el universo Si Goten aquí utiliza un Kamehameha En el sitio este Pues posiblemente La acabe liando Y destrozando todo Por eso Trunks le dice Que pare Bueno pues Trunks le da una paliza A la serpiente Y vendrá la serpiente Finalmente Goten y Trunks Le llegan a entregar ¿Qué zapatos tiene aquí? Goten no Ahora que me estoy fijando Le llegan a entregar El agua A Videli Aparece Goan Bueno Se lo agradecen básicamente Y están todos felices Goten se va con su padre Goku Que estará trabajando En ese momento Y nada Pues sale Satan Donde le da Mucho dinero a Goku Para que digamos Pueda vivir O sea pueda vivir O se lo agradece Porque gracias a Goku Pues se salvó el mundo Y como Satan Pues es buena gente Pues se lo agradece Goku lo rechaza Pero Goten Lo llega a convencer Diciéndole de que Si trae este dinero A casa Pues Goku se podrá ir A entrenar con Kaiosama O con Kaito Es el mismo La de la misma persona Pero que se dice En distintos países Otro nombre ¿Vale chicos? Por si no lo sabéis Pues aquí lo dejo Pues Goku finalmente Acépta ese dinero Y aquí se queda el episodio Se lo da a Milso Chichi Y Chichi pues Se emociona evidentemente Y aquí hay un detalle Donde aparece Mutenrochi O sea si Aparece Mutenrochi aquí Que no tiene ningún sentido Que haya aparecido Pero le han dado un guiño A Dragon Ball O sea Han querido meter A la mayoría de los personajes De Dragon Ball En el primer episodio Y bien hecho Las cosas como son Porque para recordarlo Y ya está Pues Mil lo echa de la casa Y ya está Pues ahí se queda el episodio Un anécdota Bastante bueno Se queda donde Aparece ¿Cómo se llama? Kaioshin Diciendo Algo está pasando Con los planetas O sea como Bill Se está cargando En un que otro planeta Pues ellos lo sienten Y aquí sí que termina El primer episodio De Dragon Ball Super Cosa que Me ha gustado Cosas que me han encantado Del episodio Que le ha metido Mucho humor Que va lentamente Como tiene que ir Y ya sabéis que Dragon Ball Super Va a costar de 100 episodios O más de 100 episodios Así que está muy bien Que hayan hecho esto Las cosas como son Porque cuanto más lento vaya Y poco a poco Vayan explicando la historia Pues va mejor O sea tú no puedes empezar Digamos una serie de anime Ya pegándote una paliza O sea No, no quedaría bien Las cosas como son Y nada Que me ha gustado muchísimo El primer episodio De Dragon Ball Super Quitando todos los fallos Que yo dije por Twitter Que lo tengo en la descripción Por cierto Que dije un montonazo de fallos Que bueno Bastante fallos Que no me terminan de agradar De Dragon Ball Super Pero que da Pues poquito más Que lo digo La animación Tiene algunos fallos Y algunas cosas Que se ve bastante bien Y Anécdota o curiosidad Esto Para la gente que haya visto La saga de Cell Habréis visto que Satán Fue con unos cuantos alumnos Que eran una chica Y un chico Pues cuando está Satán Aparece de su escena Ellos dos Aparecen por detrás Buenísimo Guiño Le ha metido aquí A esta parte de Satán Porque la gente Había visto esa saga Pues recordaba A esos dos personajes Que eran alumnos De Satán Pues aquí aparecen Por detrás de él Y está bastante curioso Y para finalizar Recordando El siguiente episodio O lo que va a pasar En el episodio siguiente Se ve Que irá sobre Bills Destruyendo planetas Y también sobre Trunks Vegetta Y Bulma Ya sabéis que Vegetta O Vegetta Como queréis llamarlo Dijo que iba ahí Con Trunks En el parque de atracciones En la saga de Bu Y parece que lo va a cumplir Cosa que me va Yo voy a reír muchísimo Con ese episodio Porque Vegetta Parece que está súper amargado Y va Va a quedar bastante Bastante Bien Sinceramente Y yo me voy a reír muchísimo También aparece Bills y Whis Bills destruyendo planetas Supongo que será por comida Y poco más Esto es lo que será Seguramente el segundo episodio Quiero que me pongáis en los comentarios Hostia Me ha quedado el vídeo muy largo Pero bueno Está bien para ser El primer episodio Hablar tanto de Dragon Ball Ponedme en los comentarios Que opináis sobre esto Quiero que debatamos Que es lo que esperáis Que es lo que creéis que pasará Si os ha gustado el primer episodio Y si habéis visto las imágenes Que he estado poniendo Vais a ver que hay una marquita De agua abajo Donde pone una página Donde podéis ver Dragon Ball Super No puedo darlo Evidentemente Porque no es legal del todo Y tampoco puedo subir episodio Porque no es legal Y me cerraría en el canal Espero que os haya gustado Este pequeño resumen y review Que se me ha ido muy largo Pero eh Yo creo que ha sido Suficientemente bien He explicado todas las cosas perfectamente Y espero que lo disfrutéis Y me pongáis en los comentarios Que cosita pensáis Ya sabéis que si Se apoya muchísimo el vídeo La semana que viene El domingo lo intentaré subir No sé si podría el domingo Porque ya sabéis que mi conexión es mala O el lunes Acabaré subiendo otro resumen Y opiniones O curiosidades Sobre Dragon Ball Super Nos vemos el siguiente episodio La verdad es que sigo teniendo Muchas ganas Por el siguiente episodio Viva Goku Viva Vegeta Y viva Majin Buu Porque si Ya está Ya está Ya está